Gracias enfermeros por cuidar a mi mamá y feliz día de los enfermeros y las enfermeras. Muchas gracias a todos ustedes los enfermeros y enfermeras por haber cuidado y haber sanado y darme su apoyo cada uno para haber salido y ser una guerrera contra el COVID. Gracias a ustedes también las enfermeras y enfermeros. Que Dios los bendiga porque ustedes son unos ángeles para todos los enfermos que han pasado por su hospital. Felicidades. Feliz día a todos por su gran labor y por cuidar a todos los pacientes que se encuentran en estado crítico. Nosotros estuvimos hospitalizados en la unidad de pediatría del Hospital Carlos Cisterna de Calama y en este día tan especial queríamos mandarles un saludo a las enfermeras que estuvieron con nosotros y que nos ayudaron a que la recuperación de nuestro hijo fuese completa. Un abrazo muy grande y que disfruten mucho su día. Soy Marco González, me acabo de sacar la clavícula y nada, quería agradecerle su atención y felicitarla en su día de enfermería. Estoy muy agradecido por ustedes, estoy contento y eso, ¿no? Estamos bien, o qué decir, conforme. Yo quiero dar un agradecimiento a todo el servicio de salud de urgencia no respiratoria y a la vez quiero saludar a los enfermeros, ¿no? A los enfermeros porque viene la conmemoración de su día. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Cristian y quiero mandarles un saludo a todos los enfermeros del hospital Dr. Carlos Cisterna en su día. Espero que lo puedan disfrutar dentro de toda esta contingencia y también agradecer a los enfermeros de la UCI del mismo hospital que gracias a sus cuidados fue la primera etapa de mi recuperación del coronavirus. Así que a todos ustedes, muy feliz día, un abrazo gigante, agradecido de todo corazón por toda su ayuda, por toda su colaboración en esta etapa bastante difícil. De no ser por sus cuidados y su profesionalismo, quizá el final de esta historia hubiese sido otro. Así que muchas felicidades en su día, agradecido eternamente de su profesionalismo, un abrazo gigante y harta fuerza, harta fe que esto ya va a terminar. Un abrazo, felicidades. Decirles que muchas gracias porque ustedes fueron un apoyo fundamental para mí y para mis compañeras aquí en el hospital. Yo estuve muy mal y ustedes fueron las únicas con las TENS que siempre nos apoyaron, se preocuparon por nosotros, por nuestra salud y, pucha, muy humildemente quiero darles las gracias por todo, infinitamente. Me voy a mi casa el día de hoy, me voy feliz y agradecida de corazón de ustedes, de verdad, muy agradecida. Me salvaron la vida a mí y van a venir muchas personas más porque esta maldita enfermedad es muy mal y traicionera, pero ustedes son un gran valor y se lo agradezco de todo corazón. Muchas felicidades en su día, que es el día 12 y, pues, de verdad, humildemente gracias por todo. Hola, tía Laura, yo quiero que el hermano Bucayse de Cuiro en la Totora. Mi hermano Bucayse de Cuiro, adiós. Yo tuve un COVID severo. Fui internado en UCI en junio del 2020. Hasta el día de hoy estoy en recuperación Fue un trato único No sé si... Yo creo que yo tenía otra perspectiva Del hospital Pero no Yo voy a hablar netamente del COVID-1 Fueron excelentes Me salvaron la vida Me atendieron como que fuera parte de su familia Me hicieron una despedida Me cantaban Me bailaban Si no fuera por ustedes Yo no estaría aquí No estaría hablando No estaría con mi familia Gozando a mi familia No tengo palabras Para decirle A cada uno de ustedes Gracias Muchas gracias Disfruten en su día Se lo merecen Vengo a brindar un saludo de agradecimiento y reconocimiento A la labor que realizan todas las enfermeras y todos los enfermeros del hospital Carlos Sotenda Muy especialmente Y en forma muy particular Deseo brindar un significativo agradecimiento Y un significativo reconocimiento A la labor que realiza la enfermera Karen Ruiz Y la enfermera Cristina Riveros Ambas enfermeras de UCAE Realmente se los agradezco de todo corazón A ustedes Y a todas las enfermeras y enfermeros del hospital Muchas felicidades Y gracias Nosotros somos la familia Cortés y Córdenas Los padres de esta pequeña conocida Quetzalí Quien estuvo hospitalizada desde que nació un mes en el hospital Carlos Cisterna Y desde ese momento estamos súper agradecidos De todas las enfermeras del hospital Carlos Cisterna Por haber brindado todo su apoyo y profesionalismo Y gracias a ustedes tenemos a esta pequeña aquí en nuestros brazos